Sin duda, desde otro lugar, pero con una gran responsabilidad, poner en valor que los ministros venimos a contar qué vamos a hacer con la plata de los misioneros y las misioneras. Así que, bueno, para mí siempre es un honor estar en esta honorable Cámara y poder contar en qué vamos a invertir nuestro presupuesto para el año que viene. ¿Cuál es la petición de gasto que va a tener su cartera? Sí, el presupuesto del Ministerio de Trabajo y Empleo de la provincia de Misiones tuvo un incremento de un 22,5%, son 168 millones. que se encuentran presupuestados para el año que viene. Va a ser especial porque un montón de programas, si Dios quiere, post-pandemia. Sí, sin duda, nosotros estamos trabajando fuertemente en todo lo que es la implementación de programas y plataformas digitales en una modernización que nos aceleró porque son herramientas que ya poseía el Ministerio de Trabajo y Empleo y la pandemia hizo que nos aceleremos y profundicemos su uso. Y esto tiene que ver con plataformas digitales, inauguramos también a principio de este mes, Wine Line, que son sistemas de filas virtuales, que tiene que ver con un Ministerio de Trabajo Seguro ágil, cercano a la gente, al vecino. También estamos trabajando fuerte en lo que es el CITAMI, Sistema Tareferos Misiones, también una plataforma digital que va a contener el registro de cosecha interzafra de los trabajadores, un censo tarefero que lo llevamos adelante y lo diseñamos y trabajamos con el IPEC, el Instituto Provincial de Estadística y Censo, también el registro de las personas que transportan a los trabajadores tareferos, como también los diferentes programas que se van a ejecutar en coordinación con otros ministerios. Políticas públicas a largo plazo, que tienen que ver con mujer tarefera, que tienen que ver con la salud, que tienen que ver con becas para hijos y hijas tareferas. Esto es lo que nosotros venimos trabajando en una mesa tarefera que se lleva adelante con otros ministerios y otras instituciones que forman parte también. Hay un impulso muy importante también a eso de recuperar empresas. Sin dudas, nosotros desde la provincia de Misiones hemos creado en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Empleo una mesa de empresas y empleos recuperados. Hicimos punta a nivel país y somos vanguardia porque estas se tratan de empresas en crisis, en quiebra, que fueron tomadas por los empleados a través de cooperativas de trabajo y tenemos tres claros ejemplos exitosos de que se puede, como ser Bolsas Craft, Cooperativa Alzaimán, y venimos trabajando en ello fuerte. Así que, y el empleo recuperado también, en este tiempo tuvimos situaciones de conflicto, pero siempre con el ánimo de reparar las relaciones laborales. Muchas mesas de diálogo que lo vamos a seguir haciendo y fue así de que pudimos contener en la empresa Linor de Caraguatay 180 puestos de trabajo, máster industrial también, en Azara, perdón, máster industrial en Caraguatay, donde sostuvimos 30 puestos de trabajo. Esta empresa estuvo suspendida sus actividades 90 días, así que bueno, venimos trabajando fuerte en esta sinergia que hoy nos exige este tiempo donde tanto el Estado, el gobierno provincial, los sindicatos y los trabajadores tenemos que trabajar articuladamente para contener, sostener y poder crear más empleo. Y sin dudas, Misiones, la innovación es una política pública, hoy con una herramienta más que es Silicon Misiones, trabajar fuerte en la formación y capacitación de nuestros jóvenes. El 42% de la población misionera son menores de 18 años, por lo cual esto es un gran desafío. También informes desde la OIT hoy nos dicen y nos cuentan que el 65% de los niños que asisten a la escuela primaria van a trabajar en puestos de trabajo que hoy no existen. Así que bueno, como siempre, Misiones a la vanguardia en la capacitación y en la formación para los puestos de empleo de hoy y los que se vienen.